¡Qué bueno que estuvo con nosotros! Porque el día de hoy hicimos cuatro deliciosas recetas. ¿Qué tal que empezamos por un pastel de semillas de amapola con una mermelada de ciruelas? ¡Mira nada más que delicia! Después hicimos unos cuernitos de nuez que la verdad vale la pena hacerlos para un cafecito en la tarde. ¡Mira nada más que delicia! Están totalmente azucarados. Y finalmente hicimos un delicioso pastel de café, café. ¡Café! Y café que está delicioso y espectacular. Y bueno, no podíamos pasarse a percibirse el día. ¡Te queremos! ¡Muchas te queremos! ¡Te queremos! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños al que se ha trabajado! ¡Te queremos muchísimo! Y te queremos decir que a nombre de todos cocinemos juntos. Eres una parte muy importante de este programa. Y bueno, ¿qué te digo yo de mi mamá? Sí, es lo mejor que me ha pasado en el mundo. ¡Claro! Muchísimas gracias por tenerlos. Y yo de tenerlos. Gracias a ti. Y yo hablo por el público. Te queremos mucho también. Todo el público. Y cocinemos juntos siempre. La muñe, la muñe. Y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, mi amor. A ustedes, muchachos, gracias. Y ahorita ya no puedo hablar. ¡Sóplale, soplale, soplale! ¡Sóplale, muñe! ¡Bravo! Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense mucho. Tengo un excelente feliz, mamá. Te amamos muchísimo. Te queremos, muñe, te queremos. Te queremos, muñe, te queremos. Oye, mamá, pues ya muérdela aquí. Muérdela, muérdela. Muérdela así como de pastel. ¡Eso!